Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Es el mismo ayer y hoy, aleluya, aleluya, Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos le cantaré. Yo sé que Jesucristo vuelve otra vez con sus ángeles y su gran poder. Yo sé que Jesucristo vuelve otra vez a llevarnos a la gran Jerusalén. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, aleluya, aleluya, Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos le cantaré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la caridad y la paz de parte de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Con gran alegría celebramos esta Eucaristía, queridos hermanos, también quieren o siguen a través de Radio Natividad, en preparación a la próxima semana vocacional, que tendrá inicio el próximo domingo en toda nuestra diócesis. En un momento de silencio le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados para participar con fruto de nuestra celebración eucarística. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, 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 ten piedad Ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él según su designio Salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina, los llama, a quienes llama, lo justifica, y a quienes justifica, los glorifica. Palabra de Dios. Confío, Señor, en tu bondad. Atiende y respóndeme, Señor, Dios mío. Sigue dando luz a mis ojos y líbrame del sueño de la muerte, para que no digan mis adversarios que me han vencido ni se alegren de mi derrota. Confío, Señor, en tu bondad. Pues yo confío en tu bondad. Mi corazón se alegra con tu salvación y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Confío, Señor, en tu bondad. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es tu victoria? Resucitó, 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 resucitó. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, Esfuércense por entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero Él le responderá, No sé quiénes son ustedes. Entonces le dirá con insistencia, Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado nuestras plazas. Pero Él replicará, Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, la liturgia de la palabra de este día toca un tema muy importante que forma parte de la obra de Dios, el tema de la salvación. Dios es quien nos ha salvado y el hombre tiene con su voluntad y su libertad la posibilidad de recibir esa salvación gratuitamente que Dios la da, pero el hombre tiene que acogerla en su vida y en su corazón. ¿Cuáles son las dos grandes obras de Dios? La primera gran obra de Dios es la creación. La creación que manifiesta el poder infinito, la omnipotencia de Dios. la omnisciencia de Dios y la creación nos habla del Creador y de sus maravillas. Esta creación que se vio manchada por el pecado original y se nota la imperfección que el pecado deja en la obra perfecta que Dios había creado buena, Él mismo la redime. ¿Y con qué la redime? Con la misión de Jesús, con la obra que Jesús cumple en nombre del Padre. Inspirada por el Espíritu Santo que es la obra de la salvación. Aquella obra perfecta que el Padre creó ha sido redimida por el Hijo Salvador. Y el Espíritu Santo nos inspira a nosotros que hemos sido creados y hemos recibido la salvación a acoger en nuestro corazón la obra que Cristo ha realizado con su misterio pascual de muerte en cruz y de resurrección. Y concretamente, ¿a través de qué cosa pasa la salvación o a través de quién pasa la salvación a los hombres? Hay mucha gente que piensa que se salva por sí sola. Hay mucha gente que piensa que se salva por sus propias fuerzas. Hay mucha gente que piensa que solamente la salvación depende de Dios. Y la salvación llega a toda la humanidad a través de Cristo, a través de la Iglesia, por la gracia de Dios, pero con la cooperación de cada uno de nosotros. Nos salvamos sin Cristo, no hay salvación sin Cristo. Nos salvamos sin la Iglesia, no hay salvación fuera de la Iglesia. Porque la Iglesia es el pueblo redimido por Dios mismo, por Jesús. Es muy importante que nosotros profundicemos en el misterio de Cristo y en el misterio de la Iglesia a través del cual recibimos la salvación. Porque es Cristo quien nos anuncia su Evangelio y es la Iglesia quien anuncia en su misión, ahorita que estamos cerrando el mes de las misiones, quien anuncia el Evangelio, la Buena Nueva que Cristo ha traído al mundo. No solamente con la predicación, sino también con la caridad. Dios quiere que los hombres se salven, nos dice el Evangelio. Y por eso ha enviado a su único Hijo para que sea nuestro Salvador. A este Salvador le preguntan en aquel tiempo, ¿es verdad que pocos se salvan? ¿Es verdad que pocos se salvan? Jesús no le dice si son pocos o son muchos porque la obra de Dios es siempre grande en el corazón de los hombres. Jesús le dice esfuércense. ¿Y por qué Jesús le dice esfuércense? Nos revela precisamente parte de lo que pasó con la creación. Antes del pecado original todos los hombres podíamos hacer el bien casi de manera natural. Pero con el pecado original las facultades del hombre sufrieron y en cierto sentido están deterioradas y aquellas capacidades que son muestras de la facultad espiritual del hombre como su inteligencia, su capacidad de razonar, su voluntad, su libertad, pues no funcionan tan bien. Porque esas facultades que son para hacer el bien y buscar la verdad y la justicia por lo general a veces las utilizamos para el mal. Usamos la inteligencia para el mal. Hay gente inteligentísima pero para el mal. hay mucha gente muy capaz pero para hacer las cosas mal, para hacer la trampa, para hacer la vuelta, para cometer la injusticia y esa facultad que es dada por Dios para el bien y para la justicia y la verdad la usamos de manera errada. Hay mucha gente que utiliza su voluntad pero también para el mal y hablamos frecuentemente de esta persona si tiene mala voluntad. Claro, si su inteligencia está corrompida por el mal obviamente que su obra puesta a través de su voluntad va a manifestar aquello que su inteligencia es capaz, el mal, las obras del mal. Y nos damos cuenta y sentimos nosotros y sobre todo en este tiempo que la voluntad, que nuestra voluntad, la voluntad del ser humano que fácil y que presta está para ponerse al servicio de lo que no está bien. Pero cuánto nos cuesta colocar la buena voluntad para aquello que es agradable a Dios. Y finalmente la libertad sobre todo en estos últimos siglos que mal se ha entendido la libertad. Hay gente que se equivoca cuando dice yo soy libre y hago lo que me dé la gana, ¿no? Hay gente que piensa que la libertad inclusive está dada por Dios para que elija entre lo bueno y lo malo y tampoco. La libertad funciona bien cuando elegimos entre lo bueno y lo mejor y sabemos escoger lo mejor. La libertad que piensa que por ser libre puede escoger lo malo se equivoca. Es un error de la inteligencia y un error de la voluntad y trae mucho daño a cada uno de los que piensan así. Es un error, un error. Se equivoca el que dice yo hago lo que quiero porque soy libre. Falso. El Señor nos ha dado la libertad para usarla con humildad en favor de la verdad para escoger entre lo bueno y lo mejor. No somos libres cuando escogemos lo malo porque lo malo nos hace esclavos. El Señor nos quiere salvar pero tenemos que esforzarnos. Hay que poner de nuestra parte. Hay que tratar de cultivar la inteligencia para que pueda discernir y conocer el bien y lo justo. Junto con ello la prudencia. Una persona que no es prudente no es capaz de discernir y su inteligencia la pone al servicio del mal inclusive no dándose cuenta. Hay que esforzarse también en la voluntad. No pensemos que nuestra naturaleza que está manchada por el pecado va a ser naturalmente buena porque no lo somos. No somos naturalmente buenos y de hecho un acto de caridad de la voluntad es necesario que tenga en sí la conciencia de la persona que lo actúa y que hace las cosas por amor a Dios y por amor a los hombres. Y para la voluntad es importante que cultivemos y nos esforcemos en dos virtudes muy importantes humanas en la templanza el dominio de sí el dominio del carácter el dominio de nuestras pasiones para ponerlos al servicio de lo que es bueno y de lo que inspira al espíritu y por supuesto la virtud de la fortaleza para perseverar en el bien. ¿Cuánta gente comienza con buenos propósitos y rápidamente los deja porque somos débiles y nos olvidamos de que hay que cooperar también con nuestra fortaleza ayudada por la gracia de Dios para perseverar en el bien y para sufrir con paciencia las tristezas y las dificultades que nos trae la injusticia y el mal y hay que vivir la libertad en la forma como Cristo la enseñó en la libertad de los hijos de Dios la libertad que nos enseña el evangelio que dice Cristo que sus obras sean como quienes trabajan o actúan a la luz del mediodía donde no hay sombras donde no es necesario esconderse donde no es necesario huir donde no es necesario disimular ni utilizar máscaras que seamos de una sola pieza que seamos de una sola palabra esa cooperación humana puesta al servicio de la gracia de Dios es necesaria para la salvación la salvación es un regalo de Dios pero el hombre pone a su disposición a la disposición de la gracia de Dios su pequeño esfuerzo su pequeña humanidad para que Dios transforme esa pequeña y humilde humanidad en una humanidad redimida y en una obra perfeccionada aquello que de la creación fue dañado y destruido por el pecado por el mal por el demonio el evangelio nos decía que un grupo de hombres le decían señor ábrenos y él le responderá no sé quiénes son y ellos les decían pero hemos comido y estado contigo y hemos estado en tus plazas no sé quiénes son ustedes les dice apártense de mí ustedes los que hicieron el mal el mal con la inteligencia la inteligencia puesta al servicio del mal la voluntad puesta al servicio del mal y la libertad puesta al servicio del mal el señor dirá no los conozco porque esas facultades que yo les di se las di para el bien para la verdad y para la justicia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo presentemos a Dios todopoderoso nuestras intenciones por toda la iglesia roguemos al señor por la paz y la reconciliación del pueblo venezolano por el progreso y la justicia social roguemos al señor por los enfermos por los necesitados por los que están tristes y por los que buscan a Dios por quienes se sienten solos o desconsolados para que el señor les dé la alegría del espíritu y la fortaleza en el alma roguemos al señor pidamos al señor por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas por la próxima semana en la que los seminaristas de los seminarios presentes de nuestras Dioses y junto a las comunidades religiosas estarán visitando los colegios y las instituciones y también las parroquias promoviendo las vocaciones sacerdotales para que el corazón de los muchachos que oirán el mensaje de Cristo y de la iglesia pueda ser dócil a la voz de Dios que nos llama a servirle roguemos al señor por el perdón de nuestros pecados roguemos al señor por el eterno descanso de todos los fieles difuntos concédeles el descanso eterno descansen en paz por la próxima noche de la luz este sábado aquí en Radio Natividad por los frutos espirituales por todas las personas que ya están trabajando y orando roguemos al señor y en un momento de silencio colocamos delante del altar de Dios la intención de nuestro corazón roguemos al señor escucha padre de bondad y misericordia las súplicas que llenos de fe te dirigimos por Cristo nuestro señor se pueden sentar niño se te acercó aquella tarde sus cinco panes te dio para ayudarte los dos hiciste que ya no hubiera hambre los dos hiciste que ya no hubiera hambre la tierra el aire y el sol son un regalo y mil estrellas de luz sembró tu mano el hombre pone su amor y su trabajo el hombre pone su amor y su trabajo bendito sea el señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre señor bendito sea el señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación bendito sea por siempre señor acepta señor nuestro corazón oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso mira señor con bondad los dones y oraciones de tu pueblo multiplican en las vocaciones sacerdotales y hazlas perseverar en tu amor por Jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro Dios te damos gracias padre fiel y lleno de ternura porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu hijo para que fuera nuestro señor y nuestro hermano él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos para con los pequeños y los pecadores él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor como un padre siente ternura por sus hijos así tú sientes ternura por tus fieles por eso te alabamos y te glorificamos y con los ángeles y los santos entonamos tu bondad y tu fidelidad proclamando el himno de tu gloria santo 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 dicen los querubines santo 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 en nuestro rey santo 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 es el que nos redime porque mi dios es santo la tierra llena de su gloria es porque mi dios es santo la tierra llena de su gloria es cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará no 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 pasará no 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 pasará bendito es que viene en el nombre del señor la gloria de jesucristo el hijo de david juzana en la santura bendito es salvador bendito el que viene en el nombre del señor bendito el que viene en el nombre del señor cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará no 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 pasará no 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 pasará te glorificamos padre santo porque está siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando cristo tu hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo en otro tiempo con los discípulos de maús él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos pues padre todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro el cual la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan te dio gracias lo partió y se los dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo tomó el cali lleno de vino te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe por eso padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti señor padre de misericordia terrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu hijo y renuévanos a todos a su imagen derrama tu bendición abundante sobre el papa francisco y nuestro obispo mario que todos los miembros de la iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al evangelio que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas las alegrías y las esperanzas de los hombres y así les mostremos el camino de la salvación acuérdate también padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la virgen maría madre de dios nuestra señora de la consolación san jose su esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos te invocamos padre y te glorificamos por cristo señor nuestro por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque somos hijos de dios digamos confiadamente padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté siempre con todos ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedra de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo danos, danos danos la paz y este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del señor el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarden nuestras almas hasta la vida eterna amén tú me conoces cuando estoy sentado tú me conoces cuando estoy de pie ves claramente cuando estoy andando cuando reposo tú también me ves si por los lados siento que me abrazas también de frente siento que me ves para quedar lejos de tu espíritu ¿a dónde iré? ¿qué haré? no sé ¿para dónde iré? ¿para dónde iré? ¿para dónde huiré? si subo al cielo si me postro en el abismo yo te encuentro allá ¿para dónde iré? ¿para dónde huiré? ¿para dónde huiré? si en la montaña que verdea estás en lo alto en el confín del mar dame tus manos mi señor bendito bendita sean por siempre tus manos mírame oh Dios y ve mis pensamientos mírame oh Dios y ve mi corazón líbrame Dios de todo mal camino quiero vivir quiero cantar reír por los caminos de la eternidad quiero tener felicidad ¿para dónde iré? ¿para dónde iré? ¿para dónde huiré? si subo al cielo si me postro en el abismo yo te encuentro allá ¿para dónde iré? ¿para dónde iré? ¿para dónde huiré? si en las montañas que verdea estás en lo alto en el confín del mar oremos oremos con la fuerza de este sacramento de amor que hoy hemos celebrado a Señor madurar las vocaciones que a manos llenas sembraste en el campo de la iglesia a fin de que sean muchos los que elijan servirte en sus hermanos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre oración por las vocaciones sacerdotales Dios de la vida y del amor que has bendecido nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades del Táchira que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamado aumente el número de ministros de tu hijo para el servicio del pueblo de Dios y que la fidelidad de tu sacerdote sea un testimonio de tu presencia salvadora te lo pedimos por intercesión de María del Táchira nuestra Señora de la Consolación Amén Podemos ir en paz Demos gracias a Dios No importa del sitio que vengas Pueblo, campo o mi ciudad Si tu corazón es como el mío Dame la mano y mi hermano será Dame la mano Dame la mano Dame la mano y mi hermano será Dame la mano Querido hermano Dame la mano y mi hermano será Gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Gracias